Por la brinda de su compositor, Uber Pachón, caballo profilidad de Luis Camejo. El tostado del curioso, gente, que correrá con el número 4 en la pizarra. El caballo de Luis Camejo, muchas gracias, está listo. Y desempeñándolo al amigo Navarro, un minutito, me pide para que yo abra el remate de esta peca. Yo no soy rematador, todos saben, soy aficionado. Y me gusta el enteo de carrera, aprieto cualquier tornillo, no lo aprieto, lo dejo a media rosca, pero más o menos me desempeño. Así que voy a empezar por presentarme los caballos de esta peca. Con el número 1 tenemos la yegua colombina, de Remigio Rodríguez. Me toca un poco parte de esa yegua porque es creación mía, es una hija de Jerti, en una madre Abel. Hoy sabemos que el primer récord que se bate en Baroña es de un hijo de Jerti. Es una yegua que ha corrido. Solo un poco todo el mundo poco. ¿Ahí está allí el rey marco? Estoy de entrada. Está al 8 de 9. Si se había un veterano de juro, ese es mi favorito. A mí me puedo cambiar, a mí también, yo no veo lo que he sido aquí en Ciudad de Arreaga, ¿cuál es el padre de Pequena? Un otro, un padre. Pero yo no estoy aquí, por su madre. Padre, sí que... Bueno, me dejé con coche porque... Le hubo dicho que... Mira. Más de la vida de un padre, un padre. Está bien, es móvil. No, 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 venga, no, venga. No, 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 venga, no, venga, 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 venga. Aguante, ahi, no, venga, 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 venga. Cámara, venga. Trabaja, venga. Se peló el tostado El tostado es de quieto y de pachol Pacholio también La castigó El tostado de Tacuarembó Ganador con el popó de la segunda carrera del día de ayer El Edil, Vintor, Eloy, Melo El de la Junta Departamental de Rivera El ganador de la carrera principal de ayer El tostado de Tacuarembó La entrega del tofeo Te quedo muy agradecido por la colaboración que hiciste Y esperamos que pronto vengas a Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Pasamos muy bien aquí Fuerte el aplauso gente para el tofeo Correa viene con nosotros acá Desde Corrales llega Siempre colaborando Y hoy se lleva las palmas Así se llevó el triunfo con su caballo tomado Muchas gracias gente El doctor Suárez Ya me confundí Juana Bacal, propietario del caballo Catí, recibe las manos del doctor Suárez El premio de la segunda carrera de hoy Muchas gracias y fuerte el aplauso Gustavo Estevez, por favor Antonio Castel El propietario del caballo Tablita En nombre de la Intendencia Municipal de Rivera El señor Ricardo Estevez va a hacer entrega al propietario Vamos, vamos Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Corrales, Juan Corrales, Tablita Será entrega del tofeo Bueno, yo me voy a tomar La imprudencia De entregarle a la señora El trofeo Que es la artífice de esta victoria Que ella fue la que jugó Porque el hombre estaba medio flojo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Al siguiente expresión La presencia La señora de Castel Con el caballo Tablita Ya estamos firmados Ya estamos firmados Vení, vení, vení No, 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 no No, 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 no Se puede venir Má cerca el caballo Para, para Vení Venga ¡Suscríbete! 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 En esta primavera si hablamos de informática Hablamos de ver cuál es la informática Es como tener tu profesora en casa Pero cuál informática Estamos en la casa de deportes Gracias, doctor Ríguez Con el teléfono 20, 80, 90, 90 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!